En la actualidad a nivel nacional se está llevando a cabo un censo con el que se pretende obtener datos de los niveles de pobreza en el país y sobre esta base distribuir a nuevos beneficiarios, subsidios y tarjetas de solidaridad. De acuerdo con lo explicado por Cornelio Hernández, director regional del programa Progresando con Solidaridad. A través del sistema único de beneficiarios, que son estos jóvenes que ustedes ven que andan con los sueltes rojos por los barrios, desplazándose por los campos, esa gente andan haciendo un trabajo, un levantamiento de lo que es la información de nuestras familias en estado de pobreza para fines de tener nuestra base de datos actualizada. Pienso que ya en este año no va a haber más entrega, pero sí ya el próximo año vamos a tener una base de datos ya depurada donde muchísima gente que no calificaba el programa y que estaba metida acá probablemente ya no vas a seguir y otros que debían de estar en el programa y que por cuestiones de errores que se cometen en los levantamientos de información no están. El funcionario explicó algunos de los factores que se toman en cuenta a la hora de beneficiar a familias con el programa. La pobreza es un fenómeno que implica muchos factores, pero lo que podemos decir que es un asunto multifactorial. Muchas veces lo que se mide primeramente es el aspecto económico, pero hay otros aspectos que sirven para fines de... ...tú considerar una familia en estado de pobreza, ¿cuáles? Los niveles de educación. Que en los censos que se hacían anteriormente, eso no se tomaba muy en cuenta, ahora se está tomando muy en consideración. Yo amo el corredor en ITN, su noticiero que viene a mí.